Bueno, 10 de la mañana con 4 minutos, tal como lo anunciamos, está con nosotros Juan Pablo Díaz Cardeya, que es el Secretario de Transporte de la Municipalidad de Córdoba. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Buen día. Bueno, tenemos un par de temitas para charlar. Y el primero era para que nos explique y nos cuente el famoso tema de las tiqueadoras. La verdad que nuestros televidentes nos llaman por el funcionamiento. Y también algunos choferes preocupados. Bueno, por caso, la semana pasada creo que hicimos una nota con los delegados. Bueno, ¿cómo es este tema de que la tiqueadora no entrega tickets? Bueno, son tiqueadoras más modernas que permiten una mayor rapidez en el ingreso de pasajeros. La mayor falla que tenían las tiqueadoras anteriores tenía que ver justamente con el sistema de impresión, por atascamientos, por demoras. Son sistemas que se desgastan porque son mecánicos. Entonces, la evolución de los sistemas de prepago es descartar la impresión del ticket. Esto no significa que no exista constancia del viaje. Yo sé que mucha gente está preocupada porque dice, pero ¿cómo? Si no tengo el ticket, entonces, frente a un accidente, ¿qué me va a pasar? No me va a cubrir el seguro. Y no es así la tarjeta de cada uno. Y la canceladora, la tiqueadora del colectivo guarda en su memoria qué usuarios estuvieron en ese viaje, no solamente en ese momento, sino a posteriores. Uno puede, a su vez, controlarlo después por Internet, pero a su vez con una particularidad. Porque algunos vecinos dicen, pero ¿cómo? Yo voy por ahí con mi hijo y ¿qué va a pasar si yo pago con mi tarjeta los dos viajes y yo me bajo antes? Entonces no va a quedar constancia porque cuando venga el inspector y quiera controlar esa tarjeta, la tarjeta no va a estar en el colectivo. Ese segundo, tercero, cuarto viaje que se paga con la misma tarjeta, el padre con sus hijos, sí tiene impresión. Ahí sí la canceladora le da impresión porque puede darse ese caso que un padre le pague los cuatro viajes con una tarjeta, sus tres hijos siguen a un destino posterior al que él desciende del colectivo y en ese caso sí se emite tickets. El otro día Carolina mostraba en el móvil, en ese caso cuando el segundo boleto tiene una impresión, un ticket que no se entendía nada, parecían letras chinas, o sea, una cosa rarísima, eso también vale en el caso de tener alguna excedente porque no se entendía nada, no se podía leer. Siempre queda claro cuál es la tarjeta que validó ese viaje y el ticket en realidad tiene los datos mínimos del viaje que lo acreditan. De todas maneras, no es tanto para el tema del seguro que queda validado en las propias tarjetas sino para cuando sube el inspector y quiere saber si usted realmente pagó o se subió sin pagar al colectivo. En ese caso el ticket le permite que el inspector constate que usted ha pagado. ¿Las tarjetas son personales? Por ejemplo, yo tengo una tarjeta a mi nombre, se la presto a Mariana para que vaya a esa, y en ese caso si le pasa algo a Mariana, ¿dónde queda la constancia de que esa era la que viajaba si la tarjeta está a mi nombre? Lo que queda como constancia es que el poseedor, quien tenía esa tarjeta, validó un viaje a través de ese medio de pago. Entonces eso le vale para el seguro. A mi juicio va a tener una mayor seguridad. Antes el boleto que se caía, que no, que si lo perdió uno se pone a jugarse de forma, o por lo menos yo jugaba con el boleto, uno lo hacía un rollito, lo doblaba, etc. Y quedaba poco legible porque no era una calidad el boleto que se imprimía pensando que se iba a prestarla. Hoy va a quedar una constancia irrefutable. Y algo que sucede muy a menudo, se rompe un colectivo y el pasaje tiene que bajar y esperar otro colectivo, y cuando se sube mostrar el ticket. Ahora, ¿cómo es eso? ¿Puede subir gente que no había pagado? Digo, ¿meterse y no estaba en el otro colectivo? ¿Cómo se demuestra que vos venías en el otro colectivo? Permite validarlo más fácil, justamente porque el sistema, a través de todas estas situaciones que se generan, fácilmente por programación, valida los anteriores viajes. Es decir, ¿se vuelve a pasar la tarjeta o algo así? Se vuelve a pasar la tarjeta, exactamente. Me parece a mí que lo que debe quedar en claro, yo entiendo, que la tarjeta me parece a mí que es personal, que no se puede pasar. Porque si yo le doy mi tarjeta, que es un poco lo que preguntaba vos, yo le doy mi tarjeta a mi hijo, la tarjeta siempre va a estar a nombre mío, y el responsable soy yo. Y si viajaba a mi hijo, yo no voy a... va a estar a mi nombre, creo, ¿no? Que va a ser... es así. Siempre es personalizada, pero permite que la use un tercero. No es que esté impedido de usar la tarjeta. De hecho... No, 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 está bien. Una cosa es que lo permite. Otra cosa es que Dios no quiere, en caso de un accidente, que tenga... Si no reconoce. Si se lo va a reconocer o no, va a decir, no, bueno, pero estaba viajando con... No hay ningún comprobante que demuestre que esa persona usaba la tarjeta de otra. Sí, uno entiende que el ticket, el boleto, demostraba menos. Ahora está directamente ligado. Usted va a poder decir ahí con la tarjeta, ahí estaba mi hijo y estaba con mi tarjeta, y va a haber una constancia más directa. Y gracias a la tarjeta, seguro. En serio, seguro no está focalizado a las personas, sino está focalizado al pasaje en su conjunto, ¿no? Tampoco era cierto, yo lo tengo que decir a eso, que había que tener el ticket. Esto era una forma, una estrategia de disuadir el entrar al sistema sin pagar, pero está asegurado el pasaje en su conjunto y no había que tener el ticket de manera puntual. Esa es la verdad también. Bueno, y no quedó claro lo que le contestaba recién a Ivana. Si el colectivo se rompe, la persona tiene que volver a subir a otro colectivo, ¿tiene que pasar de nuevo la tarjeta? ¿Se paga a pagar, no? Es más fácil trasladarle al otro colectivo la validación del viaje que ya se ha hecho en el anterior. ¿Y eso se hace, digamos, de manera automática, rápido? No, seguramente el chofer le va a permitir subir a ese viaje y la constancia del anterior viaje es la que le va a permitir dar por abonado el viaje. Si no tiene que pasar de nuevo, cálculo yo. No, y que si la pasa de nuevo, paga la resta. Le paga la resta, le va a debitar ahí dos. Ahora ese subtítulo, eso que está en el graf, digo, nunca hizo falta boleto para la cobertura del seguro, entonces, ¿qué era un mito? Porque eso es una realidad que todos los cordobeses sabemos, ¿no? Siempre se nos dijo el seguro, el ticket es tu seguro de viaje, no solo en los colectivos urbanos, sino también en los de larga distancia. Siempre se hizo mucho hincapié en la posesión del boleto como una forma de disuadir de que alguien pudiese subir sin pagar. Entonces, como una constancia para que cuando subía el inspector y le exigía usted pagó o no pagó, está el boleto, ahí constataba. Y a su vez se le decía siempre que no iba a estar cubierto si no tenía el seguro, pero en realidad yo le digo esto, había, hay una cobertura, es medio mito, hay una cobertura del seguro por quienes están transitando en ese bebé. Si a vos te ocurre un accidente, arriba del colectivo, está arriba del colectivo. Ya después no tendría que probar después si tenés o no tenés, si viajaba o no viajaba. Y en el caso de los troles, porque ahora en el mes de febrero hubo muchos problemas, muchas fases eléctricas con los troles, digo, ¿cómo están en eso en la municipalidad? ¿Están pensando alguna estrategia para modernizarlo, para amortizar mejor el sistema? Porque hubo dos líneas concretamente que tuvieron mucho problema en estos primeros días de febrero. Los leguses hemos estado recuperando unidades a cero, hace pocos días hemos incorporado dos unidades que si uno las ve realmente son nuevas, se les cambia todo, asientos, etc. Se dejan a cero, verdaderamente a cero. Así hemos hecho durante el año pasado. Es un servicio que no está formando parte de la licitación, es un servicio que tiene mucha aceptación por la gente y que según nuestra valoración tiene un nivel de cumplimiento muy regular. Es decir, y eso es lo que le da una gran fidelidad por parte de sus usuarios y por eso nosotros hemos mantenido el sistema de trole buses como un subsistema que se mantiene porque tiene usuarios muy fieles y tiene un servicio muy confiable, según la evaluación que nosotros tenemos. Juan, ¿cómo visualiza el futuro inmediato del transporte teniendo en cuenta la oposición de la UTA a la nueva licitación, a todo lo que está pergeñando el Ejecutivo Municipal? Bueno, Córdoba tiene un problema muy serio a nivel de movilidad. Por ahí hablar solamente de transporte nos pone a lo mejor en la pasta más importante de los problemas de movilidad, pero cuando hablamos de movilidad tenemos que hablar también del tránsito, tenemos que hablar de los semáforos, tenemos que hablar de la sincronización y nosotros lo que buscamos es justamente dar una respuesta más integral a los problemas de movilidad. Por supuesto que el miojo, la pata importante va a ser la licitación. Córdoba tiene este sistema de transporte que ha venido retrocediendo en los últimos 10 años por el fracaso en una licitación, que había diseñado un sistema con transbordos, etc., que no se pudo implementar y que terminaron definiendo el nacimiento de la TAMSE porque algunos empresarios se fueron y nunca se redefinió el sistema y se fue generando un servicio que a nuestro juicio no da respuesta a las necesidades de movilidad de los cordobeses. ¿Pero la UTA no está de acuerdo? ¿Se han reunido con los... Nosotros hemos conversado mucho con UTA, tanto cuando elevamos el marco regulatorio consensuando artículos concretos que tenían que ver con los trabajadores del sistema, luego cuando elevamos el pliego de licitación al Consejo Deliberante, nosotros de manera previa elevarlo y luego el propio Consejo modificando la cantidad de unidades porque había alguna preocupación. Yo sé que algunos, sobre todo choferes de TAMSE o empleados del TAMSE, tienen preocupación si realmente van a ser absorbidos por el sistema, pero a diferencia de esa licitación que fracasó, estos pliegos de manera expresa aseguran que se van a absorber todos los trabajadores del sistema. Quiere decir que no deberían tener esta preocupación, aunque es natural que cuando viene una licitación se preocupa en si realmente van a llegar empresas que sean serias, si a su vez va a haber una incorporación de unidades nuevas. No hay posibilidad de revertir el transporte en la ciudad de Córdoba si no se redefine, si no se incorporan más unidades, si no se incorporan nuevas unidades. Las necesidades de movilidad que tenían los cordobeses hace 20 años cuando fueron definidos estos sistemas radiales han cambiado muy mucho. Por eso hoy hay que dar un servicio que sea distinto y eso es lo que aspiramos nosotros a dar vuelta o dar como respuesta en esta licitación. Están en desacuerdo también con el diagrama, Juan, con los colectivos interbarriales, ¿no? Pero hay desinformación. Que no han sido consultados. Que dice que no han sido consultados con el nuevo diagrama. Pero hay desinformación. Porque la semana pasada justamente me invitaron de la firma coniferal a visitar su planta. Yo tenía interés en ver cómo ellos tenían ese seguimiento satelital. Entonces estuve viendo cómo funcionaba con los usuarios, las paradas inteligentes porque es un aspecto que nosotros hemos incorporado en los pliegos de licitación. O sea que los van a tener todo el sistema. Y luego me pararon o me pidieron, se quedaron charlando conmigo, me esperaron a la salida, digamos, un grupo de empleados de coniferal. Y cuando empezamos a hablar de las preocupaciones de los interbarriales, y uno les explicó que no son los barriales de la época de cámaras que exigían cuando llegaba el corredor central obligatoriamente hacer un transbordo. No, los interbarriales nuestros son viajes que hoy no existen. Porque hoy usted va, hoy escucha, que hay vecinos que le dicen, doctor, yo tengo que tomarme un colectivo al centro y después otro al CPC porque no hay quien me conecte. Y la ciudad cambió, ya nos desarrolla, por suerte, toda su vida en el centro. Hoy tenemos centralidades en los barrios, ustedes lo trabajan muy mucho en este programa, con presencia justamente en los barrios, porque hoy hay centros en diferentes sectores de la ciudad y hoy no es necesario hacer todos los trámites en el centro. Entonces hay sectores que hay que vincularlos, que son viajes más cortos, recorridos más cortos, y por eso en el perigo están definidos también con un valor más bajo. ¿Dónde está la falta de ruido comunicacional? ¿Dónde está la falta de información que se produce y que no tiene la UTA, por ejemplo? De que muchos choferes piensan que son las barriales de cámaras y piensan que son líneas que van a levantar los pasajeros en los vallos y que los van a depositar en una avenida y que ellos tienen que obligatoriamente hacer el transbordo. Entonces yo desmiento absolutamente esto. No hay transbordo obligatorio. Si hay un transbordo, va a ser el transbordo voluntario, porque a lo mejor usted se sube a una línea que da muchas vueltas por la ciudad de Córdoba y usted a lo mejor después descubre que cuando pasa por esa avenida usted tiene una línea que lo va a llevar directo y que demora 15 minutos menos. Entonces... Muy bien, pero digo, me refiero a dónde pueden acceder ellos ya a esa información para que, digo, se elimine esta falta de conocimiento que tienen. Absolutamente. ¿Han pedido una reunión? Yo los he invitado a esos choferes que salieron a dialogar conmigo a que vayan y los vean, que no es lo que digo yo, es lo que está probado en los pliegos. Pero la UTA pidió una reunión con el Intendente. Nosotros hemos trabajado permanentemente con UTA y vamos a seguir trabajando. Nosotros los estamos invitando para dialogar de nuevo porque nos interesa escuchar cada vez que opinan sobre las dudas en cuanto a si esto va a funcionar o no va a funcionar. Para nosotros entendemos que los últimos 10 años del transporte le pueden generar escepticismo a los actores del sistema que son los trabajadores. Entonces no esperamos que UTA venga y nos aplaude y diga estos tipos descubrieron la pólvora, pero sí aspiramos a que estos cambios que estamos promoviendo, que no permiten que el transporte siga tal cual como está, porque del millón de pasajeros que teníamos 20 años hemos llegado a los 500.000 pasajeros por día, no por casualidad. Hay más gente que se traslada en otros medios de transporte y hay que recuperar esta cantidad de pasajeros para que las vías no colapsen y para que el transporte pueda ser eficiente por las dos razones. Con respecto a las cuestiones actitudinales de las que hablaba Jiménez, de estas actitudes de los choferes de generar a propósitos accidentes, inconvenientes en los colectivos que ellos mismos manejan, ¿eso usted lo atribuye quizás al miedo de sentir que quizás con la nueva licitación no puedan ser absorbidos? ¿A esas dudas o por qué tendrían que tener estas actitudes los choferes? Yo creo que no todos los trabajadores del sistema tienen claro que obligatoriamente deben ser absorbidos. Yo lo digo y no tengo ningún empacho en decir claramente, y lo digo ante la Cámara, lo digo ante ustedes, los futuros concesionarios están obligados a absorber hasta el último trabajador del sistema. Aprovecho esto para dar tranquilidad no solamente a los trabajadores, sino a las familias de los trabajadores. A su vez, entonces, bueno, tenemos justamente el día 4 de marzo, una elección de delegados, está todo muy... Hay como 7 listas, bueno, está todo muy controvertido, entonces hay mucha movilidad en estos días en TAMSE, algunos están que creen que, bueno, hay que hacer inversiones, que hay que incorporar nuevas unidades, y no están planteando abiertamente en contra de la concesión, otros lo plantean abiertamente en contra de la concesión, pero bueno, son las cosas propias de una elección de delegados en una empresa tan importante como esta. ¿Pero cree usted, se permite pensar que hay choferes que chocan a propósito a los colectivos? A nosotros nos llama la atención, a nosotros son hechos que nos preocupan, que estamos investigando, que ojalá podamos terminar estableciendo responsabilidades. Yo sería muy irresponsable si dijese, sí, es así, están conspirando, porque uno, si no, estaría yendo a la justicia penal denunciando un nombre concreto. No podemos dar esa seguridad, pero sí nos llama mucho la atención. Jiménez esta mañana por radio dijo claramente que había recibido amenazas él y amenazas para el intendente, obviamente dirigiéndose o refiriéndose a la TAMS, un hecho muy grave. ¿Usted lo vincula con la interna? Yo creo que todo el proceso licitatorio va a estar tenido de esto, de dudas, si esto tiene, después da una respuesta adecuada para los usuarios del sistema, es algo que UTA no quiere responsabilizar, ellos quieren deslindar responsabilidades en este tema, y nosotros no podemos pretender otra cosa, que ellos realmente se desentiendan de nuestro diseño, por eso las reservas con el diseño, pero entiendo que a lo largo de todo el proceso va a haber opiniones divergentes. ¿Cuántos pliegos se han vendido ya? No, no se ha vendido porque todavía no está puesto a venta. Si hay, nosotros vemos mucho interés porque nos piden reuniones, porque entonces vemos que hay desde ya las actuales prestatarias que permanentemente nos hacen algunas sugerencias, ahora sobre todo muy preocupado por lo que es el mercado para la adquisición de los colectivos, que es lo que el mercado está permitiendo o no permitiendo, entonces en ese sentido estamos pensando en trabajar algunas cosas. Hay empresarios de otras provincias que nos han pedido información, material, etcétera, y hay interesados de la provincia de Córdoba también, de otro tipo de servicios que no son urbanos, que nosotros entendemos que están trabajando con interés en la licitación de empresas interesadas, estiman. Hoy yo podría decir que hay entre 6 y 7 empresas, hay alguno del Rosario que ha pedido también alguna información, pero uno no sabe si esos interesados después se van a traducir en propuesta concreta o no. Hoy pareciera que hay 6 o 7 dando vuelta, vamos a ver cuando saquemos los pliegos a la venta, cuántos verdaderamente se presentan, y esperemos que sean más. ¿Cuál es la fecha en la que empezarían a implementarse los cambios después de la licitación y de que todo suceda? Para que los cordobeses tengan una idea en su cabeza de cuándo van a estar estos nuevos recorridos, ¿aproximadamente cuándo? Es un proceso que en el llamado a licitación, adjudicación, contrato, nadie tiene a los colectivos esperando en un galpón para ver si resulta ganador o no, los compra en el momento que resulte adjudicatario y que firma un contrato con el municipio. Nosotros entendemos que va a ser muy difícil que antes del último trimestre del año esté este servicio prestándose en la ciudad. Pero los procesos, bueno, a veces hay impugnaciones, a veces no, a veces hay valoraciones técnicas. Pero con suerte podría ser este año. Por eso, tiene que ser. O en el último trimestre o los primeros días del año que viene, esperamos que sea en el último trimestre. Se enojó el día que acomino con ustedes por el tema de la presentación de los 10 colectivos nuevos, dijo que no tenían acceso para discapacitados y que le parecía una burla que, primero, que se discontinuara la tarea que él hizo para la inclusión de los discapacitados, y por otra parte, le parecía como una burla que presenten 10 colectivos cuando tienen tantos otros rotos y fuera de circulación. Creo que es una burla para los discapacitados la situación actual del sistema de transporte en cuanto a garantizar su accesibilidad. Nosotros, en el pliego de licitación, me parece que hemos avanzado mucho en eso y el nuevo sistema, me parece que es ampliamente receptivo de este concepto de inclusividad que no solamente lo damos en las unidades, sino que lo estamos pensando en la accesibilidad universal desde las propias paradas de colectivos. Es cierto que estas unidades que han llegado, estas primeras unidades que han llegado, porque son 24, no tienen champa. Estamos viendo si un porcentaje de las que falta entregar, de las 14 que falta entregar, se le puede incorporar, pero depende de la demora que estos fabricantes de las champas, porque la verdad que las unidades nos hacen falta ya, porque nosotros estábamos hablando de que a fin de año puede estar el próximo servicio y todo este año hay que trasladar a los dos veces y necesitamos incorporar rápidamente esta... Me iba a preguntar, a propósito de lo que decía Ivana, ¿es cierto que son 140 en la trans, 140 unidades rotas, y si ese dato es real, no es mucho? ¿Es 140 colectivos fuera de servicio? Gracias. Gracias. Gracias.